Si hay alguien que le sobra talento, si hay alguien que es multifacético, es el señor que tengo acá al lado. Freddy, mil gracias por esta ratita. No, no, usted, usted, maestro. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué estamos masticando para este verano? Habrá un caramelo de nuez, pero estamos haciendo atrapados en el museo, con un gran elenco. Espero acordarme de todo, pero Pedro Alfonso, Julieta Prandi, Mica Biciconte, Flor Torrente, El Bicho Gómez, Nazareno, ay, Rodrigo Noya, iba a decir Nazareno Caseno, estuvo en la anterior. Bueno, ¿me olvidé de alguno? Freddy Villarreal. Ese es bueno, ¿eh? No sé, no te creo. Y un gran elenco. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo volvemos a la tele? Para explotar esas... Todas esas personas que viven dentro suyo. Bueno, eso dependerá un poco de lo que la tele requiera. Uno no puede meterse de prepo. Hay que hablar con productores o tendrán que llamarme para hacer algún otro principio. Debe haber llamadas. Quizás no interesarán, querrán hacer todo por dos pesos, lo cual no estamos de acuerdo. Pero debe haber. ¿Quieren hacer el programa de Capullotto, decís vos? No, no. Pero quieren hacer las cosas baratas. Cuando el artista es bueno, se hay que pagarlo, porque es la verdad. Si no queremos ser la verdad. Sí, está difícil. El humor, el proyecto de humor es caro siempre. No es un panel y un conductor y panelista sin subestimar ese género que ha suscitado la atención de un tiempo a esta parte. No, es difícil producir un programa de humor. Hay que clavar mucha madera. Trabajan muchos actores. Entonces, bueno, se complica. Entonces es difícil. Entonces hay que recurrir a otro tipo de recursos, otras pantallas como el Instagram. Pero claro, la pantalla chica es recurso chico también. Sí. ¿Qué le gusta más hacer, la tele o el teatro? Son las dos cosas maravillosas. Las dos cosas son maravillosas. No, no, no se pueden comparar. Son dos cosas diferentes, muy lindas las dos. ¿El contacto con la gente te agrada cuando salís del teatro y vienen, te piden la foto, el abrazo? Sí, claro, claro, obvio, obvio, uno se debe al público. El día que eso no suceda, me tengo que preocupar, algo está pasando con mi trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien, maestro Villarreal. Muy bien, señoras y señores, para Zoom TV, Freddy Villarreal.